Francisco Garcés, el ministro de Transporte y Comunicaciones, anunció que para el mes de agosto comenzarán las pruebas operativas experimentales del bus Caracas. La información la ofreció durante un recorrido por las instalaciones en la avenida Fuerzas Armadas. Santiago Gutiérrez con la información. Garcés dijo que el bus Caracas tendrá nueve estaciones y una longitud de cinco kilómetros a lo largo de las avenidas Fuerzas Armadas y Nueva Granada. Agregó que en esta primera parte se han invertido más de 200 millones de bolívares fuertes. El sistema del bus Caracas es un sistema que se integrará no solo al metro de Caracas, nosotros estamos haciendo las previsiones para integrarlo a parte de lo que será la red autobusera, pues la red de servicio de transporte de la ciudad capital, tendrá un sistema de cobro automatizado. Según señaló, las primeras unidades llegarán en el mes de octubre de un total de 30 que integrarán el sistema. El ministro Francisco Garcés también señaló que estos vagones son muy modernos, tienen una capacidad para 160 personas y al mismo tiempo dijo también que la obra tiene un 80% de avance en su construcción. En la esquina del Cristo, Santiago Gutiérrez, Noticiero Benevisión. Gracias.